Buenas tardes, el día 9 de noviembre, el jueves, se va a hablar con la gente para concientizar sobre la donación, que la manera de obtener la sangre es de la manera voluntaria, por la solidaridad de las personas. Y bueno, es el día del donante voluntario y aprovechamos para hacer la promoción para que después se va a hacer la colecta de boca. Bueno, ¿y dónde van a hacer esa promoción o esa concientización para donar sangre el jueves? Los invitamos a que nos acompañen el jueves a partir de las 10.30 hasta las 13 en Plaza San Martín y vamos también a hacer el grupo, aquella persona que no lo tenga o que desconozca su grupo, también lo hacemos. Y bueno, invitarlos a la donación de sangre para el sábado, para la colecta. El Garrahan ha hecho este convenio con el Club Boca Junior, eligieron la filial de Salto, pero también Salto tiene un convenio con el Garrahan. Nosotros lo que necesitamos es que el Garrahan nos provee. Entonces está bueno que todos nos concienticemos en ayudar, porque nos ayudamos nosotros, pero también nos estamos ayudando a los demás. Y bueno, los esperamos. Así que bueno, a partir de esto es la conexión con Boca y en este caso la satisfacción para ustedes dentro de todo que de haber sido elegido. Me refiero a la peña local Roberto Mouss. Claro, la gente de Boca Interior y Exterior, la que trabaja con el Garrahan, invitó a la filial de Salto, a nuestra peña, a participar en esto. Lo que quería comentar es que ya hace varios días que estamos anotando a los posibles donantes, al margen de que estaremos con las chicas y los profesionales de la municipalidad el día jueves, ya estamos anotando para los posibles donantes para el día sábado, que va a ser a partir de media mañana acá en la sede de nuestra peña. Pero el que se quiere anotar hoy, el mismo jueves ahí en la plaza, o el viernes acá en la peña, puede venir a anotarse, pedimos dos datos, y después vamos a estar todo el día, el día sábado, trabajando acá en la peña por el tema de la donación de sangre. Está bastante porque se piensan que, no sé, que la sangre está disponible siempre, y no es así. Si las personas no van a donar, nosotros por ahí tenemos que mandar a pedir sangre a otro lado, porque acá no se dispone. Pero hay igual, hay gente de las fábricas que van a donar, que son donantes habituales.